Yo hablo de la importancia del aliento. Hablo de lo importante que es el aliento y mucha gente no me entiende. Para mí eso es una verdadera pena. Porque si comprendes la importancia del aliento, serás tú quien se beneficie, no yo. Serás tú quien se beneficie. ¿Qué importancia tiene el aliento? Es una bendición. Que al llegar, permite que tenga lugar el proceso de la vida. ¿Y qué es la vida? Tu presencia en esta hermosa tierra. Tu presencia. Eso es la vida, ¿lo comprendes? Entonces, la vida es tu presencia. Tu presencia sobre la faz de la tierra. ¿Cómo puedes estar ausente? Porque si no lo comprendes, es que estás ausente. Cuando ibas a la escuela, el profesor pasaba lista. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y cuando decía tu nombre, al oírlo, ¿tú qué decías? Presente. Para mí, cada día, al despertar, se pasa lista. Y cuando pasan esta lista, quiero responder de verdad, presente. Sí, estoy aquí. Estoy aquí, hoy. No sé cómo ha sucedido, pero estoy aquí, hoy. Y es importante para mí estar aquí, hoy. Para mí. Y haré todo lo que esté en mi mano para estar presente. No solo hoy, si se me permite estar presente, mañana, será un privilegio responder presente. Y al día siguiente, y al siguiente, y todos los demás días que se me den como regalo, tendré el privilegio de proclamar presente como respuesta a una sencilla pregunta. ¿Estás ahí? Siente la verdad en tu vida. Siente la paz en tu vida. Siente que estás presente hoy. Y dilo. Por lo menos, díselo a quien pase lista. Algo en tu interior salta de alegría cuando dices presente. Hoy seré consciente. Hoy intentaré al máximo tener claridad. Hoy trataré de comprender. Hoy sentiré mi presencia aquí en esta tierra mi presencia. Mi presencia.